Para todos mis hermanos provincianos Buenas Atoche, así José María Era un sol frío de invierno que alumbró ese rincón De pronto entre cartones se levantó el muchachón El muchachón, el muchachón, el muchachón Vive afuera en las calles, su techo es el celón No tiene nombre de pila y lo ha podido que chucar Saben por qué, saben por qué Saben por qué, saben por qué Porque él no respeta lo ajeno y choca con cualquiera A veces en la parada, hoy, toda noche ya Porque él no respeta lo ajeno y choca con cualquiera A veces en la parada, hoy, toda noche ya ¡Oh, oh, oh! ¡Cachuca! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Cachuca! ¡Oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Venga! ¡Con cariño para la cruz de Notupe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Que vive el nervio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Que le arrancan la cartera cuando subí en col! ¡Que le arrebatan el tomo cuando paseaba con su amor! ¡Ayer lo vieron corriendo! ¡Vemos de Mayaluñón! ¡Atrás iba un policía y más agua su huevón! ¡Es Cachuca! ¡Es un ladrón! ¡La sociedad lo fabricó! ¡Porque él no respeta lo ajeno! ¡Y choca con cualquiera! ¡A veces en la parada! ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Es un ladrón! ¡Es un ladrón! ¡Es un ladrón! ¡Es un ladrón! Con cariño, para que en los Andes, Sierra San Cristóbal Vamos hacia mi tierra ¡Que caño! ¡Que caño!